La concejala de limpieza viaria y sanidad, Noelia Grau, y el responsable de Ecovidrio, Roberto Fuentes, gerente de la zona, han presentado una campaña de reciclaje solidaria que consiste en la recogida de vidrio a través de 10 contenedores rosas situados en el casco de Orihuela y en la costa. Se trata de una iniciativa solidaria con la que contribuimos con la investigación contra el cáncer de mama, ya que por cada tres botellas Ecovidrio donará un euro a la investigación de esta enfermedad, explicó la Edil. Y es que los contenedores rosas estaban ubicados a partir del 15 de mayo y hasta el 22 de mayo en la Plaza del Carmen, Avenida de Teodomiro, Calle Loaces y Calle Pablo Picasso y Santa Alodia de la Costa. Esta campaña se va a llevar a cabo en diferentes puntos del municipio, en donde si reciclamos, por cada tres botellas de vidrio aproximadamente equivale a un euro. Y con esa recaudación se va a destinar a luchar contra el cáncer, a la investigación y al desarrollo que realizan cada una de las asociaciones. Se van a distribuir estos dícticos, que van tanto en español, en castellano como en inglés, donde aparecen tanto los lugares donde van a estar ubicados los contenedores y durante cuánto tiempo. La campaña empieza el 15 de mayo. Hemos elegido esta fecha también porque es el Día de las Familias. Todos sabemos que cuando en una familia sufre el cáncer no afecta solo al paciente, al enfermo, afecta a toda la familia. Entonces hemos considerado que era una buena fecha para llevar a cabo. Asimismo, Grau recordó que Orihuela está a la cabeza en cuanto al reciclaje de la media nacional, en cuanto a kilo por habitante, ya que la media nacional está situada en 15,5 kilos y Orihuela supera los 24 kilos. Sabemos que Orihuela es uno de los municipios que está por encima de la media nacional en cuanto a kilos por habitante en recogida de vidrio. La media en España está en torno a los 15,5 kilos, estamos por encima de los 24, entonces sabemos que va a ser un éxito seguro. Con esta campaña tiene un doble beneficio, no solo el bien que hacemos al medioambiente, sino el beneficio de participar y de colaborar en la recaudación para la investigación y proyectos en contra del cáncer, en este caso en contra del cáncer de mamá. Por otra parte, las asociaciones de Más Vida y el colectivo Marías Pink Ladies colaboran con la difusión de esta campaña junto al Ayuntamiento y Ecovidrio, ya que serán los colectivos embajadores de esta iniciativa. Vamos a colocar cinco parejas de contenedores. La colocación de los contenedores tiene su simbología y además para el fin para el que está diseñada la campaña. Y vamos a colocar tres puntos, o sea, tres parejas de contenedores en lo que es Orihuela Centro, Orihuela, y dos puntos en la costa. Como ha dicho Noelia, es una campaña que tratamos de aunar dos fines muy positivos. Por un lado el fin medioambiental que tiene el reciclado de vidrio y por otro el fin de ayuda y colaborativo en algo que es tan malo como es el cáncer. Todos conocéis mi doble vía, una vía ecologista como siempre está defendiendo el ecologismo normal y luego también otra vía que es la vía de apoyar un poco a las personas afectadas por el cáncer. Esta campaña nos ha venido muy bien a todos nosotros porque sinceramente o sea, una ayuda económica nunca viene mal. Pero aparte es porque concienciamos a la gente de que hay que mantener un poco nuestro planeta un poco limpio y un poco mejor. Entonces agradezco desde aquí al Ayuntamiento y tanto a Ecovidrio esta campaña que nos hace un gran favor.